muy buenas amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a world of warship esta vez vamos a salir en una clase magistral de acorazados con franco mu mi amigo franco franco hola hola qué tal justo compartir una batalla con ustedes espero que les guste bien bueno franquito anda contándonos más o menos de qué se trata la clase que nos vas a dar que en este caso hemos salido con dos arp y ahí en este caso salimos todos con la misma nave un acorazado nivel 5 japonés de acorazado es un juego que te lo brindaban gracias a una misión lo podías desbloquear la verdad que es muy bueno es un acorazado clase congo caracteriza por este unas buenas baterías principales si bien tiene baterías secundarias medio inútil tener baterías secundarias porque es un acorazado japonés y como todos ustedes saben los japoneses digamos se concentran mayormente en pelear a medianas y largas distancias debido a su blindaje y bueno tratemos de no sé poco sea muy importante bueno estamos con otro amigo xerox rf bueno que está en el chat así que no sabe que estamos grabando tampoco así pero bueno entró a la partida con nosotros con el suscriptor del canal bueno usted manda el capitán pero nos dirigimos hacia la derecha en el mapa ya la zona de la columna de número 10 a media distancia a media velocidad perdón bien saben el acorazado es más en soporte que desde atrás hacia adelante no es nunca un soporte de primera línea y menos un acorazado japonés y bueno como ustedes saben para dispararle a un destructor tienen que dispararle mayormente con balas explosivas que si no lo van a sobrepenetrar y es un gran problema que tienen los calibres grandes especial los japoneses bien ahí estamos probando allá salió un acorazado japonés bien vamos a focusear ahí entonces vamos a alargar todo explosivo no es cierto no no contra el acorazado tienen que tirar penetrantes bien si quiere uno hacer más daño o si no tiene buena puntería puede tirar con explosivos y alternar tratando de incendiar al barco enemigo exacto bueno ahí vemos que yo le re quedó corta bueno en este caso vemos que bueno en este caso vemos que tenemos un destructor que está ayudando si tipo más o menos entiende del juego está acorazado sin ningún destructor o ningún crucero está acorazado muerto sepanlo claro por lo general la gente no entiende que solamente el acorazado intentando atacar solo no hace nada además sería una gran masa de acero recibiendo daño de todos lados si seguro nosotros principalmente no vamos a focusear o sea vamos a enfocarnos a focusear en los acorazados efectivamente tratar de hacer el máximo de daño posible a los acorazados pero no hay que desaprovechar oportunidades si encontramos una nave que nos de el perfil costado exacto que quieran llamarlo donde le podemos hacer varias ciudadelas a por ejemplo un crucero claro fácil hacerle una ciudadela bueno el... el acorazado se va ahora lo tenemos a tiro todavía si bueno hoy con la puntería estoy para atrás tenemos a un destructor que salió incógnito oh... si, si tratar de pedir ayuda al equipo dos destructores desgraciadamente nos tocó una partida con tier 7 que... y bien este es un gran barco contra tier 7 muy jodido hacer muy buen daño si tenemos colorado por delante varios barcos como voy a emprender retirada hacia... de atrás de las islas no vamos a poder sobrevivir ok bien en el juego antiguamente era... estaba lleno de jugadores que querían sobrevivir únicamente y ahora el juego se trata de... de hacer más daños y participar en batalla pero que sucede? un barco muerto no puede participar en batalla seguro por lo tanto tratar de... de cuidar el... el barco no de ser un cobarde y estar siempre atrás mirando pero... a lo que se llama... campeo no campear tanto tampoco hay que mandarse a la primera línea y ser el primero en morir seguro es que... nos dejamos al equipo sin un barco menos y es un acorazado lo estamos dejando sin mucho daño que puede llegar a ser claro bueno por acá tenemos las islas rodeadas por crucero aliado y destructor que... puede ser un camino bastante seguro bien bueno tenemos dos destructores que están capturando nuestra base vamos a dispararle al minekaze hay que focusear casi nos... nos tira no? bueno ahora no nos vemos contanos franco para que sirve el avión que lleva este barco en este caso en este caso en este caso este barco tiene un único avión ya de una sola clase este de cuatro aviones es el mío porque tengo el superintendente si yo tal como sirve para aumentar el... el rango de las baterías principales en este caso no tiene... aumento en el rango principal con el estante no? claro claro el rango es 21 kilómetros coma 110 metros cuentandolo con el avión es posible que llegue a los 25 kilómetros 350 metros es un alcance bastante importante para un tier 5 si... bastante a ver estoy disparando al colorado bien yo veo que ustedes tienen a lo baja ahí izquierda no dirían los marinos eh? cual sería? vavor o estribor? vavor o estribor claro che! recibe rebote del colorado bien por lo general cuando uno dispara a un acorazado es importante guardar sus balas para que el barco esté de forma perpendicular o de costado quiere tener más posibilidades de impactar en la ciudadela pero cuando el barco está de lado lo más importante de buscar es buscar la mayor cantidad de disparos que impacten en un blanco derecho o plano cuestión de que no reboten estos disparos no? no siempre hay que dispararle a la línea de flotación que es comúnmente donde está la ciudadela exacto ahí vemos un crucero pero lo pesado miyoko miyoko mientras tanto tenemos que está tomando nuestra base si solo destructor que solo crucero que sobrevivió como ven todo el lado izquierdo de nuestra flota fue arrasado ah mira le hice ciudadela al miyoko que es lo que estaba diciendo Franco no? esperé a que se pusiera al costado disparé y le hice ciudadela le saqué diez mil once mil creo que le saqué bien ahí está un poco angulado así que voy a ahí salió el arp tocallo bien ahí estamos tenemos circular paralelo perdón ahí lo tenemos bien de costadito que le podemos hacer a alguna ciudadela cabe destacar que es un barco rápido si por general es bastante maniobrable va a recibirme el pedo y lo pude esquivar fácilmente justo se me puso de frente a ver si opta por ponerse de costado no angular para acá se va a poner de frente a mí se va a poner de frente a mí que ocorta se lo lleva con los torpedos el Nikolas va a destruir el Nikolas se come dos ahí viene ahí viene ahí viene es lo bueno que tienen los 3 que ha si o si ha sido el equipo en ese sentido cuando se han torpedado un barco si o si el barco tiene que quedarse de costado y ahí es donde un acorazado por daño posible exacto bueno terminó la base capturaron exacto bien 13.260 de daño hice nada más poquito pero la idea era mostrar más o menos el trabajo de los acorazados en este caso ARP en este caso hice bastante daño pero la idea es que no pude destruir ningún barco enemigo muy complicado realmente no había tenido la oportunidad de grabar una partida claro por ahí un poco los nervios bueno vamos a tratar otra partida a ver qué pasa vamos a hacer si vamos a hacer otra partida a ver bueno ahí volvemos bueno a ver estamos en puerto acá Franco me dice algo muy importante en cuanto a las skills de de los comandantes vamos a usar la RP EA que tenemos acá en pantalla para que más o menos vean lo que Franco nos sugiere para un acorazado japonés siempre estamos hablando de la rama japonesa como primer punto sería batería entrenamiento básico de disparo esto da un menos 10% al tiempo de recarga de la batería principal y un más 10% de daño promedio a la defensa antiaérea después se puede agregar el básico de supervivencia o sea la base de supervivencia que da un 15% menos al tiempo de reparación tanto de inundaciones como de fuego extinción de fuego en el punto 2 ya tendríamos experto en puntería este ya lo conocemos varios hasta el más NOV como yo lo sabe jaja 2,5 grados de velocidad a través de los cañones con calibre hasta 139 milímetros y más 0,7 grados de calibre es mayor a 137 milímetros después el que sigue en base 3 digamos punto 3 sería superintendente esto nos va a dar un espacio más para las mejoras que tenemos en cuanto a la cura y al avión en este caso que ya dijo Franco que es un avión de avistamiento para ampliar el rango de vista de la batería principal en el punto 4 exacto es una sugerencia exacto en el punto 4 tenemos entrenamiento de fuego avanzado esto da un 20% más al rango de disparo de los cañones principales hasta 139 milímetros y a los de la batería secundaria y da un 20% más al rango de disparo del antiaéreo y por último ya en el punto 5 que sería cuánto es más o menos en punto 10 millones dijimos Franco no no este el último nivel del comandante pide 10 millones 10 millones para llegar a un punto 5 con la regla que estamos dando necesitamos 15 proyectiles o sea nivel 16 del comandante nivel 16 del comandante bien en la última mejora sería el entrenamiento del comandante control manual de armamento secundario esto da un menos 15% a la dispersión máxima de los proyectiles entre nivel 1 y nivel 6 y un 60% más a la dispersión máxima de los proyectiles con el armamento secundario en niveles 7 a 10 esto es importante para cuando lleguemos a nuestro nivel 10 y una sugerencia si si tengo dos cositas para explicar a ver digan a ver cuando usamos el super independente por ejemplo el Yamato si lo que podemos hacer es alternar entre un avión casa y un avión de avistamiento si el avión de avistamiento sirve para como ya lo dijimos aumentar el rango de las baterías principales y el casa sirve para derribar aviones enemigos y le da un máximo también de realmente el rango de visión cuando usamos el skill 5 el control de fuego manual tenemos que apretar la letra control de clado claro y apretar con el click derecho no, izquierdo perdón sobre el barco enemigo entonces de esa forma va a focusear el fuego de las secundarias de otra forma no lo va a hacer simplemente disparar dos o tres cañones no disparará más esto es muy importante porque mucha gente no lo sabe de igual forma se puede apretar click y sobre los escuadrones de aviones va a focusear el fuego del barco sobre todo ese escuadrón algo muy importante que por ahí el juego no te lo enseña incluso muchos comandantes de nivel alto no lo saben por ahí si pasa bueno vamos a largar una partida otra vez para poder mostrar bien bien las habilidades de de nuestros capitanes y de los acorazados japoneses en tier 5 vamos de nuevo entonces con el con el ARP y ahí volvemos bien estamos de vuelta bueno Franco estamos justo estábamos justo charlando antes de empezar la partida que tenemos dos portaaviones por cada lado tus recomendaciones mi recomendación es ser escoltado por cruceros para mantener el fuego antiaéreo que ellos tienen la mejora hable 100% de daño al target seleccionado actual este barco tiene bastante defensa antiaérea si pero siempre es mejor estar precavidos si estamos hablando que estamos utilizando los ARP porque yo no tengo un acorazado todavía de tier 5 para mostrar pero bueno ya veremos japonés pero las indicaciones que nos da Franco son válidas para todos los acorazados japoneses a partir de tier 5 en adelante bien tenemos un Cleveland que nos puede servir la escolta tenemos un Corenberg bien usted manda capitán ahí tengo un Nuremberg bien mira nueve kilómetros y le voy a estar disparando bien si se me pinta a mí pero le fue impactado tenemos un Congo enfrente también bueno vamos a focusearlo entonces dale pero mira que es mejor que focusemos el crucero dale le sacamos ciudadela te recomiendo que cuando tengas el modo francotirador le tiras a una distancia de 15 en la especie de regla que existe en el navegador bien casi siempre la distancia media 20 kilómetros de un crucero bien bien llegó impacto esto disparé al crucero 3 voy casi eh hace daño número Es lo que está jugando con su velocidad, así que parale a 14, 14, 14 y medio. Está virando. Ahí lo ideal sería apuntar derecho, ¿no? Lo ideal es apuntar arriba del barco, que pede sobre la cubierta, cosa que el impacto que haga caiga en una superficie plana. Bien. Bueno, acá disparé yo, se fue al carajo, porque justo dio giros demasiado rápido. Y va algo ambulado. Parar. Cuidado. Gracias a la superficie de bruma que hay en la partida, así que no pueda observar claramente la chimenea. Básicamente, con la chimenea de los barcos, uno se tiene que ajustar a la velocidad que van estos. Sí. Bien, ahí está como parado este. No sé qué está haciendo. Tengo un clase congo a 13 kilómetros. Piedra. Bien, ahí le asestamos 4300, 5600. Veo que le diste al Nuremberg. Sí, le di dos veces. 4.000, 5.000. Ahora el Nuremberg apuntarle aproximadamente a 13. Uno tiene que ir viendo sobre kilómetros que hay de distancia entre el barco. Sí, lo que hice... Bueno, ahí fue. Lo que hice fue... Tirar dos veces para... Para ajustar el tiro. Empezar marcha atrás, porque tenemos un... Destructor enemigo enfrente y un acorazado. Bien. Nosotros no tenemos ningún destructor, así que... Seguimos acercando, posiblemente seamos pernes de cañón. 10 kilómetros y los acorazados me ayudan y el portaaviones están enviando su... Lo que les doy. Cuando... Tengo un barco que le doy. Un barco está... En llamas. Hay varios portaaviones, como en este caso. De algo que le doy les doy. Cuando... Un barco está... pasen los aviones enemigos con torpedos mirar lo que hacen cuando en equipo un escuadrón es disparar con incendiaria para justamente incendiar la nave enemiga que respale, entonces acto seguido tiene el escuadrón torpedero y lanza todos sus torpedos intentando hacer un daño de flotación le damos a los Maja aquí apareció el comandante estamos grabando le damos a los Maja que le queda poca vida y lo estoy fompeando al Congo yo le estoy dando al Congo bien te van con toda la artillería me enviaron torpedos ¿cuántos comiste? uno a un crucero lo destruí ahora vamos a destruir el otro Maja comió un torpedo ya que venía en reversa y pude girar el barco como ya dijimos, barco bastante pero bastante mañorable si si ahí le pega en el culo jajaja bien bien tenemos a nuestra cola tenemos dos destructores que están a sediar nuestra base tratamos de fucusear a uno sobre todo al alemán tal vamos a decirlo como es todos los barcos tienen su lado malo por lo general por lo general los barcos alemanes a cuarta distancia un acero muy duro y muy difícil de hacerle una ciudadela todo así todo así de quitarle mucho daño si ahí le saqué 40000 de daño vive con el Yamato sobre un Glover Curfus y le va a hacerle 18000 de daño y le va a hacerle una ciudadela lo general lo que hace uno es ir alternando entre balas penetrantes y balas explosivas cuidado que le está dando al costado a un Nueva York si trato de ponerme un poquito más bien al Bayer no tratá de fucusear al Texas bien vamos con el Texas me acaban de hacer una ciudadela terrible es increíble tenemos el avión primero tenemos coin te acordaste de aplicar el control ooooh me como todos los torpedos mirá 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 eche cura justo parqueo parqueo un avión si bien es buena la defensa antiaérea que tiene portaviones tier 6 y tier 7 recuerden que nosotros tenemos un barco tier 5 como se decía le quité 10.000 de daños no le hice ciudadela al barco vean los aviones que están viniendo fijate en el mapa siempre es recomendable visualizar el mapa torpedos torpedos voy a comer 2 0 parqueo que justo que estamos siendo atacados por atrás también la reconciencia jajaja parqueo de todos lados ya dije el acero alemán está muy roto todos sabemos que en la segunda guerra mundial el acero alemán más una guerra avanzada de 3 años era escaso el acero no era de buena calidad 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 ahora no es más difícil jugar así bien fue el Texas ya con seguimiento y este me estuvo tocando asi que le voy a dar ...puedo, pero creo que aún no llego... Murió... ...lo llevé, jajaja... Muy bien... ...sí... ...puedo observar... ...decerca los torpedos... ...que son jugadores de portaviones inexpertos... ...uno puede apuntar los torpedos, los aviones manuales... ...con la letra control... ...no, perdón, con la letra alt... ...con la alt haces plantillas... ...claro, uno puede acercar el barco... ...y bueno, ir angulándolo... ...de acuerdo a la trayectoria que tiene el avión... ...quiere que impacten los torpedos... ...todos en el costado del buque... ...tiene que acercarlo a los aviones bien perpendiculares... ...en este caso vemos que... ...está jugando automático... ...más difícil jugar en un equipo así... ...aunca cuestión que les quiero... ...entar es que... ...el angulamiento del barco... Cuando mayor angulamiento tiene, es decir, mayor buff tiene en lindaje, es cuando se encuentra en un grado de 60 grados a la redundancia respecto al barco enemigo que está atacando, es decir, el barco propio tenga ángulo de 60 grados respecto del otro va a tener un buff de aproximadamente 150% en lindaje, ya que además del lindaje que tiene el barco tuyo, se mantiene de 150% más, eso es lo que hace que reboten las balas. Obviamente también depende del calibre y depende si la bala es generante o explosiva. Por eso cuando muchos barcos disparan, se abre mayormente hacia el lado opuesto en que está atacando el barco enemigo. Bueno, acá en este caso voy a cambiar, que es también otra recomendación, voy a cambiar a alto explosivo para hacerle daño a la independencia. ¿Para qué? para que no pueda aterrizar ni salir de sus aviones estando en llamas. Con el alto explosivo le hacemos... Oh, y están los dos juntitos encima. Es así, ¿no es cierto, Franco? Sí, exactamente. Inclusive uno puede hacer Ciudadela. Exacto. Sí, sí. En algún vídeo va a salir de hecho Ciudadela. Va... A 10.000 por hora el barco. Bueno, calculo que los torpedos... Sí. Igual el incendio tiene que estar sobre la pista de aterrizaje porque puede ser que tenga... No, si están incendiados en la parte frontal del buque, la pista, va a poder... ...estar y... ...una vez... ...una dificultad. En este caso, el de la independencia está en llamas. Pero tiene incendiada la zona del... ...cuerto, el comando. Y las calderas. Que no dificulta su... ...despegue de sus naves. No. Y vienen hacia mí. Estoy pudiendo ver cómo le estás... ...gando en cada disparo. Pero el barco está medio inclinado, así que... Sí. Bien, fue. Yo me iba angulando un poco. Ahora vamos a hacerle focus al... ...il Ryu. Lo bueno cuando uno tiene poca vida y pellea sobre el... ...contra un... ...aviones. Mantenerse escondido, oculto. Y... ...agar el... ...espoteo o la visión de otro buque. Cosa que... ...te pueda dar con su amor. Tenga dificultad en buscarte y... ...meñar sus casas de ataque. Bueno, las balas se fueron... ...lejísimo. Por general, los portaaviones japoneses son más rápidos que los... ...portaviones... ...tanquis. Porque tenés que dispararle a entre 15 y 17... ...en la barra de tiro. El barco va angulado. Por ahí podés dispararle a menos, a 13. ...la barra que te brinda al juego, porque existe esta barra... ...en varias direcciones... ...que... ...no sé si sabéis bien. Sí. ...no sé si hay que disparar cuando el barco va... ...hacia otra dirección, que no es... ...ya recta... ...síbe... ...en las otras direcciones... ...que se alienta, siempre hay que dispararle... ...un poco menos... ...de lo que es lo habitual. ...de lo cual... ...bien... ...la primera salva no dio... ...la segunda tampoco. ...está medio angulado, así que voy a apuntar... ...a la línea de flotación un poco más arriba... Ahí se va, va rápido eh, más rápido, más o menos ahí. También se va lejos. Ah, impactó. Justo en los aviones. Justo frenó y va a volver a avanzar con todo, así que no le apuntes a 15 como es habitual, sino apuntarle a 7-8. Ah, me llego. Ah, por tiempo. Si, la partida ya está ganada. Ah, terminó justo. Bueno, interesante che. Interesante, muy buena. 43.797 de daño. 6 aviones destruidos, 31 impactos. La verdad que las clases funcionan, hay que llevarlas a la práctica nada más. Recibí un daño de 57.900. Recibí más daño del que hice. Por lo general, como sugerencia que les voy a dar personal, jueguen en equipo, muchachos. Lo importante no es destruir barco, sino ganar. No importa si no destruyen un barco, ahí pueden tener la oportunidad de destruir otro. Pero no hace falta. Si bien es bueno focusear, no es bueno destruir un barco que se va hacia los humanos pepinos, si no está haciendo daño. Olvidate. Bueno, Franco, gracias. Gracias a vos por estar parte de este grupo y mi canal. Bien. Esto no se queda acá. Vamos a seguir haciendo análisis y vamos a seguir haciendo gameplay con Franco. Para aprender y llegar a la rama, hacer todas las ramas y llegar al Tier 10. Que es nuestro cometido en mi canal. Bueno chicos, como ya saben, si les gustó, like, favoritos, compartan. Y como digo siempre, nos vemos en la alta mar. Chau chau. Chau chau. Chau.